Valparaíso Veo delante de todo, un puerto herido detrás, unos cerros y un largo asfalto que corta el aliento, tímidas luces, después un silencio. Barcos pegados al fondo, una escalera y un zapato lento, los ascensores girando hasta arriba, al centro niño de mano extendida. Luego un océano triste que se prolonga a través de la vida, al fondo un cielo gigante y abierto, el horizonte de Valparaíso. Todo empapado por dentro de un corazón que rodó por la tierra. Un hombre acude a un mesón cantinero, un fuego opaco y una neblina. Cuánta pregunta doliendo, en cada esquina una gaviota muerta. Hambre en las calles, hambre en los días, se van los vientos, vuelven espinas. Veo entre medio de todo, al habitante de andar más y lento, al pescador que se echó mar afuera, al poblador de los cerros dormidos, al transeúnte que piso la noche, la noche honda de Valparaíso. ¡Gracias! ¡Gracias!